¡Ahhh, como mola! ¡Qué subidón! Caballeros, somos Apagafuegos, la máxima élite de los bomberos del mundo. Demos lo mejor de nosotros, cada segundo de cada día. ¡Dame cuerda! Haced lo que os diga y hacedlo ya. ¡Ha dicho ya! Adelante con la extracción. No, espera, ¿qué? Hasta que encontremos a vuestros padres, es mi obligación cuidaros y eso haré. ¡Mamá! A cambio, vosotros obedeceréis para que podamos trabajar. Si haces esto, en plan así, pues no ayuda. No quiero tonterías. Yo, bombero, no puedo girar el cuello. Lo que va a pasar ahora mismo es que me vas a cambiar el tono, jovencita. ¿O qué? O vas a saber lo que es el miedo. ¡No! Sit. ¿Qué ha pasado? La Pekka ha domado a tu perro, jefe. Buen perrito. Si me distraen, no puedo hacer bien mi trabajo. ¿No te acuerdas de lo que es ser niño? Jefe, ¿te hemos matado? ¡Qué pistolas de agua más guays! ¡No son de agua! ¡Empieza la fiesta! ¿Qué clase de bombero eres? Sé que no lo ves, pero tiene su lado tierno. ¡Ajá! ¡Qué subidón! ¡Bum, bum! ¿Bum, bum? ¿Qué es bum, bum? ¡No me pierdes! ¡Para, boya! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum!